¡Cállate! ¡Nadie está de acuerdo! ¡Cállate! ¡Nadie está de acuerdo! Las conductoras de Netas Divinas, Paola Rojas y Consuelo Duval, se han vuelto el centro de atención en una reciente transmisión del programa que ha dejado a todos con la boca abierta. El chisme está que arde. Y es que resulta que las dos estrellas televisivas se enfrascaron en una calorada discusión que nadie se esperaba. Todo comenzó cuando Consuelo Duval afirmó que para considerar a alguien como tu pareja es necesario vivir con esa persona. Pero Paola Rojas no pudo quedarse callada y le interrumpió sin piedad diciendo un rotundo no. ¡Ay, qué crees! ¡No estoy de acuerdo! ¡Mis papás! ¡Cállate! ¡Nadie está de acuerdo! ¡Mis papás! La tensión en el set fue palpable. Con Consuelo respondiendo de manera sarcástica, la sorpresa no terminó ahí, ya que Natalia Telles también reveló que no compartía la opinión de Consuelo. ¡Ah, ok! Y mi mamá... ¡Están listas! ¡Tú arriba y yo abajo! Pero era cada quien. Aunque la discusión podría haberse convertido en una batalla campal, afortunadamente las netas divinas lograron superar el desacuerdo y continuaron con el programa. Por otro lado, también se centraron en otros temas como el hecho de convivir sabiendo que desde el punto objetivo es difícil. Más cuando en la cotidianidad no cuenta cada quien con un espacio y tiempo solos. Paola, por ejemplo, confesó que actualmente no se ve en una relación formal que incluya la convivencia porque siente que invadiría su tranquilidad y el espacio de sus hijos. Al igual que Daniela Magún, quien tampoco se arriesgaría a tener una pareja. Y yéndonos a otros temas, algo que estuvo picante en las netas fue que les pusieron a elegir el cuerazo que se comerían en una noche de pasión. Pero solo tenían dos opciones, Nicola Porchela o Sebastián Rulli. Y adivinen a quién escogieron. Nicola. Ah, Nicola, ¿tú? Pues supongo que Nicola. Yo también. Sí. No, pues ya tráiganlo. Finalmente, Ángela terminó el ruedo de preguntas con una que sí puso a pensar a las netas. En relación abierta, ¿prefieres que te cuenten y tú tener que contar o nadie se cuente nada? Yo que nadie cuente nada. Que nadie cuente nada. Que nadie cuente nada. Ojos que no ven. Corazón. Exacto. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Erika Saba rompe en llanto por su casa destruida en Acapulco. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.